El mercado y el público se saturaron La guerra mundial acabó desapareciendo durante un buen puñado de años, dejando, con el paso del tiempo, un agujero en el corazón de los amantes del género que todavía, a día de hoy, ha sido difícil de llenar. Por suerte, en los últimos años esta tendencia ha cambiado y hemos comenzado a ver buenos títulos inspirados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con juegos como Battlefield 1 o Call of Duty World War II, que han logrado satisfacer a buena parte de la comunidad. Sin embargo, otros jugadores seguían esperando algo que se alejase de las actuales fórmulas jugables y que ofreciese una experiencia más cercana a los viejos juegos que tan buenos recuerdos les habían dejado. Para ellos ha nacido este nuevo proyecto llamado Battalion 1944, un juego que ha triunfado en Kickstarter, que ha logrado que Square Enix se encargue de su publicación y que ahora, por fin, llega en acceso anticipado para Steam. Si jugasteis a Day of the Feet o a Call of Duty 2, ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros en Battalion 1944, un juego desarrollado por un pequeño estudio llamado Valged Interactive, que no oculta en ningún momento que se inspire en viejos títulos con este contexto para traer a la vida su propio FPS competitivo 5 contra 5 de la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que en cuanto comienzas a jugar, sabes que estás ante algo nuevo pero a la vez conocido, lo que provoca que sintamos de nuevo el ardor de la batalla que ofrece una experiencia de juego exigente, sin rachas de baja ni añadidos extraños. Aquí, nuestro objetivo es sobrevivir gracias a nuestro conocimiento de cada mapa y a nuestra habilidad con las armas. A nivel jugable, el título tiene todo lo que muchos jugadores buscan en este tipo de videojuegos, comenzando por un comportamiento bastante realista de las armas, con un sonido, eso sí, espectacular, y con un retroceso agresivo en las semiautomáticas, algo propio de la época que se incrementa en armas pesadas como el VAR americano o la STG 44 alemana. Otro detalle que gustará a los puristas es la posibilidad de inclinarnos, agacharnos o tumbarnos, siendo realmente importante controlar el movimiento y la posición si no queremos ser un objetivo fácil. En este sentido, el movimiento también tiene su propio factor de resistencia, que no se nos muestra en la interfaz del juego, pero que se irá gastando si corremos durante unos segundos o si realizamos varios saltos seguidos. Otro aspecto que también nos ha gustado es la selección y limitación de armas por equipo, algo que hace la propuesta mucho más realista. De esta forma, cuando entremos al servidor, deberemos escoger una ficha que representa el armamento que lleva nuestro soldado y que será diferente si estamos en el equipo aliado o en el equipo Axis. Dentro de la selección encontraremos armas de todo tipo, como el fusil Garand o el rifle francotirador Springfield, que llegarán a estar limitados para que no nos encontremos, por ejemplo, con un equipo lleno de francotiradores y otro lleno de armas de asalto, intentando así que las partidas sean más equilibradas y divertidas. En nuestras partidas online hemos disfrutado de varios modos de juego. En arcade encontramos los clásicos combates por equipos para ver quién suma más bajas, el emblemático captura la bandera y dominación, en el que deberemos luchar para controlar tres zonas del mapa. Si optamos por la vertiente más purista, encontramos el modo War Tide, una opción que podremos disfrutar tanto en partidas libres como rankeadas, necesitando en este último caso un mínimo de nivel 10 para poder empezar a jugar. Aquí, dos equipos de 5 contra 5 se enfrentarán para atacar o defender, teniendo que completar un total de 13 rondas para conseguir la victoria. Como curiosidad, hay un pequeño campo de entrenamiento en el que podremos probar todo tipo de armas, aunque suponemos que con el tiempo esta zona irá creciendo en tamaño y posibilidades. Hablando de los mapas, hemos disfrutado tanto de entornos urbanos como de zonas más abiertas con trincheras, encontrando en estos últimos emplazamientos problemas con la estabilidad de la tasa de fotogramas por segundo. El diseño de todos los mapas es acertado, apostando por ser proporcionales y bien equilibrados y contando con zonas bien diferenciadas y que se adaptan a los distintos tipos de armas, con calles estrechas o edificios ideales para la MP40 o la Tomy y grandes avenidas o plazas como terreno ideal para el Kark 98K o el M1 Garand. Después de muchas horas de juego, lo que nos ha quedado claro es que nos encontramos ante una experiencia de la vieja escuela en la que realmente sentimos que solo estamos nosotros y nuestra arma, olvidándonos de ayudas externas, alocadas configuraciones de arma o bombardeos de apoyo, disfrutando así de una verdadera experiencia bélica y de esa conocida sensación de satisfacción que provocan este tipo de propuestas. Sin embargo, el acceso anticipado también presenta algunos problemas que deberían solucionarse. El primero y más importante es agilizar los tiempos de carga, sobre todo a la hora de ejecutar el juego, ya que tarda demasiado al iniciarse por primera vez. Luego, a la hora de entrar a la partida, aunque es cierto que durante los primeros días hemos sufrido graves problemas con los servidores ante la avalancha de jugadores y el lanzamiento mundial, con el tiempo se han ido arreglando y los tiempos de carga son más aceptables, aunque todavía deben mejorarse. De la misma manera, deberían darle una optimización a Unreal Engine 4, sobre todo en los mapas más abiertos, donde hemos tenido algunas caídas de fotogramas por segundo. Por último, hemos encontrado bugs gráficos y de interacción con los menús, algo que a estas alturas no debería estar presente. La parte positiva, y que también hay que mencionar, es que la desarrolladora ha solucionado ya muchos de los problemas que surgieron durante la beta, algo que nos hace pensar que los pormenores que estamos señalando seguramente se irán corrigiendo de manera ágil con el paso de los días. Comentar también que aunque Battalion 1944 busca acercarse a un estilo de la vieja escuela, no han podido dejar pasar la moda de las cajas de luz. Estas se podrán obtener tanto jugando como con dinero real, siendo todos los premios que recibamos de carácter estético, por lo que la jugabilidad en ningún momento se verá influenciada por dichos micropagos. Battalion 1944 nos ha dejado muy buen sabor de boca. No estamos ante un juego rompedor ni innovador, sino ante un título que le da un lavado de cara a los viejos clásicos para ofrecernos ese Day of the Feet 3 que Valve nunca llegó a sacar, o ese Call of Duty que los curistas de PC llevamos tanto tiempo esperando. Se trata de un juego ideado con la competición en mente, en el que la pericia con el ratón y el conocimiento de cada mapa y arma será lo que marque las diferencias entre los buenos y malos jugadores. Sin duda, los viejos rockeros y los amantes de este tipo de videojuegos van a ver con muy buenos ojos Battalion 1944, que corrigiendo algunos fallos y escuchando a la comunidad, puede convertirse en uno de los tapados de este 2018 para los jugadores de PC y más adelante también para los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One. ¡Gracias!